Permiso, ya, óigame, ya yo le dije que soy mayor. Porque bastante que él me ha montado aquí. Sí, señor. ¿Cómo se llama él? Rafael. ¿Quién se llama Rafael? Permítame tu cédula. Comando, él se va conmigo. Vamos a depurar aquí, nos vamos para allá, vamos a depurar. Y allá lo revisamos. Permítame tu cédula, estamos con el cédula. Permítame tu cédula. Es que no, yo soy mayor de la próxima. Permítame tu cédula. Estamos con el cédula aquí, delante del mayor, lo vamos a depurar. ¿Y puedo agravar? Usted no conoce ese hombre, usted no sabe quién es ese hombre. Usted no puede hablar por donde usted me conoce. Si hay algún problema, yo me conoce. Yo lo conozco porque usted no puede hablar por donde usted me conoce. Sí, yo lo conozco porque yo me he buscado tía de eso. No importa, yo me he buscado. Permítame tu cédula, miren. Era C-U-B. Era C-U-B. Permítame tu cédula. Si yo estoy grabando, si yo estoy grabando el celular de mí, yo puedo. Permítame la cédula. Permítame tu cédula, permítame la cédula. Él se llama Rafael. Pero, ¿qué yo hice? Permítame tu cédula. Dale la cédula. Dale la cédula. A la depurar, ¿te permítame tu cédula? Dale la cédula. Mira. Guardia, por favor, baje. No, sigue grabando. Sigue grabando. Sigue grabando. Ya decía grabando. Ya decía grabando. Usted parece que no sale porque yo siempre lo hago ahí en el partido. No está grabando. Yo no tengo grabando a usted. Yo no tengo grabando a usted. Yo no estoy haciendo muchas gracias. Yo no estoy haciendo muchas gracias. Comando, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Usted es mayor. Usted es mayor. Usted es mayor y se respeta. Yo soy borrado. No vamos para base de no. Dame tu cédula. Vamos. No voy a ir a base de no. No, no, no. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que hay, güey? ¿Qué es lo que hay? Mira, mira, mira. Mire, yo le estoy diciendo que... Yo le estoy hablando que yo soy mayor de la persona. No, 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 no. Gracias. Permíteme ver con ti. ¿No con eso de familia? Mira, mira, mira. Hablé conmigo, pero escúchame. Le estoy diciendo que yo soy mayor de la policía. Y él es amigo mío y siempre me mueve. ¿Usted está apoyando a mi desorden? Ningún desorden. ¿Qué está haciendo él? Nosotros lo paramos a los conocados. ¿Qué está haciendo malo? Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo malo?